Para que vaya tu producto, división, ¿cuál es la diferencia? Es una diferencia muy simple. ¿Cuál es la diferencia? El producto es en línea. Online. A por C, AC. Y B por D, BD. Y la división es en cruz. Sería. Y luego viene aquí. A por D partido B por C. En principio no. ¿Qué sé? Dos tercios. Por 5 séptimos. Sería 2 por 5 es 10. Y 3 por 7 es 21. Y dos tercios. Dividido 5 séptimos. Sería. 2 por 7 es 14. Dividido 3 por 5 es 15. Bueno. ¿Qué pasa si yo te pongo esto? ¿Qué pasa si yo te pongo esto? ¿Qué pasa si yo te pongo esto? Y ahora voy a gritar Voy a gritar El chicle El chicle No lo sé, aquí no entra el chicle Y ahora voy a gritar Hay dos maneras de simplificar Una paso a paso Va viendo que se puede dividir entre dos Va viendo que se puede dividir entre dos No se puede más entre dos Entre tres Y ya está Y la otra que es la chula Que es hacer el mínimo común múltiplo El mínimo común múltiplo 24 y 18 Cuando practicas mucho Te das cuenta que es 6 Eso lo tienes que dividir entre 6 ¿Vale? Y la división Tres cuartos lo mismo 16 por 3 48 9 por 4 36 Ya dividí Entre 24 18 Entre 2 12 9 Entre 3 4 3 ¿Ok? ¿Ok? Ok Tres cuartos lo mismo Tres cuartos lo mismo Tres cuartos lo mismo